Santa Fe obtuvo la victoria nuevamente, sumó su tercer triunfo consecutivo y ganó por 1-0 en Manizales contra Once Caldas por la onceava fecha de la Liga Águila. El conjunto cardenal ahora soña con clasificar y dejó atrás los últimos malos resultados. El blanco-blanco de Manizales, por su parte, llega con una pésima semana luego de ser eliminado de la Copa Colombia. Recordemos que hubo un gol mal anulado para los locales cuando el juego iba por 0-0, un error del juez de línea quien sentenció un inexistente fuera de lugar. El primer tiempo fue bastante aburrido como un partido amateur y dejó muy pocas opciones de gol. La primera fue de Santa Fe, que llegó con un remate de Velázquez que pasó cerca del arco rival. Al minuto 19, Javier Rena tuvo una gran oportunidad de abrir el marcador, pero mandó la pelota cerca a la portería que defendía Leandro Castellanos. Con este triunfo, Santa Fe subió posiciones y sumó 11 puntos. Once Caldas, por su parte, se quedó con 13 y aún no gana en casa. Por otra parte, Atlético Nacional fue derrotado en casa por el Cúcuta Deportivo por 3-2 en un partido bastante sufrido para la hinchada del conjunto antioqueno. Esperamos que el técnico Juan Carlos Osorio despierte al equipo y que se levante para las próximas fechas. Por otra parte, hay alegría azulgrana. Barcelona logró una importante victoria en la Liga Santander al imponerse por 5-2 ante el Valencia en el Camp Nou por la cuarta fecha del certamen español. El conjunto catalán, a poco de que iniciara el encuentro, logró ponerse en ventaja con los goles de Ansu Fati en el minuto 2 y Frenkie de Jong en el minuto 7. Cuando parecía que todo iba a ser un completo dominio de los locales, la escuadra de Che reaccionó y pudo descontar por intermedio de Kevin Gameiro. Pero el Barcelona volvió a apretar el acelerador y al minuto 51 Gerard Piqué anotó el 3-1 parcial. Ya con el ingreso de Luis Suárez, el equipo dirigido por Ernesto Valverde aseguró el triunfo, pues el pistolero se encargó de estampar su firma goleadora al minuto 61 y en el minuto 82. Gracias. 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 Gracias.